Hoy comeremos deliciosos molcajetes preparados con bastante carne y mucho queso en un reto bastante cremo. Yo soy Ale y el día de hoy nos encontramos en la Ciudad de México. Para ser más específicos nos encontramos en la Colonia Narvarte. Y lo que hemos venido a hacer el día de hoy es venir a conocer este negocio que se encuentra aquí a un lado mío llamado Los Molkis. Este negocio nos ofrece comida bastante, bastante rica. Tacos al pastor, longaniza, hamburguesas, alitas, pero la especialidad que tienen aquí son los molcajetes. Un platillo que es la combinación de varias carnes bastante ricas como lo pueden ser longaniza, chorizo, suadero, bistec o incluso pechuga asada. En combinación con queso derretido, cebollitas, nopales y complementos como son frijolitos. Pero algo que llama mucho la atención es que también podemos encontrar molcajetes preparados con carne de mar. Podemos encontrar camarones, pulpo, entre otras cosas. Aquí los podemos encontrar como mar y tierra. Es una combinación bastante genial. Pero aunque ustedes saben que me atrae mucho este tipo de comidas y me gusta mucho incluso el olor que hay aquí afuera, puesto que están preparando molcajetes muy ricos. A mí lo que me llama mucho la atención siempre de un negocio son los retos de comida. Negocio donde haya reto de comida es negocio al que voy a ir y es por eso que he venido el día de hoy a intentar el reto que tienen aquí. Que consiste en comer un molcajete para 5 personas preparado con camarón y arrachera junto con frijoles y 2 litros de bebida en solamente 30 minutos. Lo sé, esto suena a bastante comida, sobre todo por el tema de que es mucha carne. Creo que va a caer muy pesado para el estómago. Pero por otro lado también podemos decir que suena bastante rico y también muy caro. Sabemos que los camarones no son nada baratos, pero también está muy padre que aquí nos ofrecen 1000 pesos y logramos acabar con su reto. Por lo que sé, este reto es tan pesado que hasta ahorita nadie ha logrado concluirlo y por eso el día de hoy he venido aquí. Saben que yo no me loco para los retos de comida. Y bueno amigos, ¿qué más decir? Este es un lugar muy diferente a los que hemos visitado anteriormente. Ustedes saben que yo soy muy fanático de los puestos callejeros, pero en este caso vamos a conocer un establecimiento por completo. Y para eso el día de hoy prácticamente venimos solos. Ahora viene mi amigo Dani que está grabando detrás de cámaras y por supuesto yo que voy a intentar el reto. Así que solamente venimos los dos. Después de acabar con este reto, si es que lo logro, él va a comer unos ricos molcajetes o probar una de las especialidades que tienen aquí. Así que amigos, ¿qué más decir? Vamos a conocer un poco más de los molkis. Vamos a ver qué tan difícil está este reto y por supuesto vamos a intentarlo. Vamos para allá amigos. Listo amigos, ya nos encontramos aquí afuera de este establecimiento. Y por lo que veo, primero tenemos que acercarnos aquí a recepción a pedir una mesa. Pero bueno, primero vamos a acercarnos a preguntar si este reto sigue vigente. Verán, yo sabía de este reto ya de ese tiempo, pero no me había animado a intentarlo. De hecho, no sé si tengan un día específico para intentarlo. Así que vamos a acercarnos a preguntar. Hola, buenas noches. Bienvenido, mesa para todos. Muchas gracias. Sí, mucho gusto, soy Alexis. Mucho gusto, Alexis. Bueno, antes de que nos dé una mesa, yo quería preguntarle. ¿Habéis escuchado que tienen un reto aquí de comida, no? Un reto de molcajetes. Sí, el reto consiste en terminarse en el lapso de 30 minutos, un molcajete para 5 personas y 2 tarros de cerveza. Entonces, si logran terminar el reto, el molcajete con los 2 tarros de cerveza y aparte 12 tortillas, les damos un premio de mil pesos. Y evidentemente la cuenta no se paga. ¿Qué precio tiene este molcajete si yo no acabo con el reto? Tiene un costo de 805. Tenemos tanto para 2 personas, para 3 personas y para 5 personas, que es el Pedro Infante, Mar y Tierra, que es el del reto. Entonces, solamente lleva camarón y arrachada, me dijiste, ¿verdad? En carne, sí. Y los complementos son frijoles, charros, queso gratinado, queso panela y chilitos. Me comentaste, son 2 litros de cerveza, ¿no? Lo que tiene que tener el reto. Bueno, yo quería preguntarte, ¿habría posibilidad de hacer el reto, no sé, con otra soda u otra bebida? Sí, sin problema. Si usas, lo podemos sustituir ya sea con agua o con refresco. Pero entonces, sí, siempre es con cerveza, ¿no? Exactamente, el reto original sí sería con cerveza. Ok, pues me parece muy, muy justo, la verdad, por lo que lleva el molcajete. Sí está un poquito caro, pero estamos hablando que es un molcajete para 5 personas. Y aparte que supongo que tiene un muy buen sabor. Y bueno, por allá estaba viendo que también tienes un trompo al pastor. Vendemos tacos, tacos con tortilla tacara, que son los pequeños y con tortilla normal, que es la orden de tacotes. Aparte de eso, también tenemos hamburguesas. Tenemos hamburguesa que se llama morra y la morro que es con camarón. También tenemos las chorreadas, que es una costra de queso de 30 centímetros con el ingrediente que quieran. Y también tenemos apapachos, que son alambres. Y burritos, que son los chuchos. Pues la verdad es que todo suena muy rico. Me parece que tiene un menú muy extenso. En este caso, como ves, vengo con mi amigo. Entonces, sí, hay una mesa para dos. Pero bueno, ahorita se va a pedir algo, pero yo quiero intentar el reto. ¿Se puede? Sí, sí, claro, sin problema. Adelante, chicos. ¿Crees que haya posibilidad de que grabemos cómo preparan ese molcajete en cocina? Sin problema. Pues bueno, amigos, ya tenemos allí. Nos dieron la luz verde. Así que en lo que nosotros esperamos a que nos hablen para ver cómo preparan este molcajete, pues nosotros vamos a conocer un poquito de este lugar. Así que vamos a entrar aquí y conocer un poquito más. Vamos por allá, amigos. Pues listo, amigos. Nosotros ya nos encontramos aquí dentro del establecimiento. Y la verdad es que sí se siente mucho la diferencia. Llegamos en un día en el que incluso estaba lloviendo casi y ya hacía bastante frío. Pero aquí con el calorcito que tienen de las cosas que están preparando, porque está muy cerca la plancha, el ambiente se vuelve bastante genial. Pero pues quiero que vean el tamaño de los molcajetes, ¿eh? Perfectamente alcanzan estos molcajetes para unas tres o cuatro personas. Depende del cual pidan. Pero la verdad todos se ven bastante ricos y muy, muy grandes. Pero bueno, amigos. Ya que nosotros le echamos un ojito a una mesa para hacer este reto de comida, ahora vamos a pasar a cocina. Vamos a ver cómo preparan este molcajete. Acompáñenme a cocina, amigos. Listo, amigos. Ya nos encontramos aquí en cocina. Debo decirles que huele bastante rico. Como pueden ver allí, pues tienen este pastor preparado para otros platillos también. De hecho, acá tienen incluso también el trompito al pastor. Es lo que me llamó la atención. Huele bastante rico. Pero bueno, lo que nos interesa ahorita es lo del reto que precisamente creo que ya tienen aquí. ¿Con qué vamos a comenzar? Vamos a comenzar poniendo lo que es la rachera, que son 850 gramos y 20 camarones. Le damos un cocimiento de 10 minutos a la rachera e igual 5 minutos a los camarones. Cuando se arma el molcajete va acompañado con cebollitas de cambray, nopal, queso y chorizo. Bueno, eso no sabía. La verdad es que yo pienso que este reto sí implica mucha carne. He intentado bastantes retos de comida donde es grande la cantidad de carne. Y creo que este va a ser uno de ellos. Es la dificultad que yo le veo. Y por supuesto, otra cosa que yo no les mencioné, pero sí me parece bastante, es el tema del líquido. Como recordarán algunos de ustedes, y si no, los invito a ver el video. Hay un buffet de cortes de carne donde me retaron a comer, me parece, 15 tacos. Pero lo difícil es que en cada taco me iban trayendo más y más bebidas. Me he dado cuenta que los retos donde hay muchas bebidas, se empazonan demasiado. Entonces, sí se vuelve bastante difícil, pero pues se va a intentar ahorita, ¿no? Y vean, ahí ya prácticamente está lista nuestra rachera. Ustedes saben, bueno, yo les he dicho en otros retos que es de mis carnes favoritas. Y por supuesto el camarón, ¿no? La verdad es que esto huele bastante rico. Se me está antojando como no tienen una idea. Pero espero que no sea de esos retos que al final ya no quiero saber de una cierta comida, al menos en un gran tiempo, ¿no? Y bueno amigos, aunque esta carne que es parte del molcajete, la verdad huele muy rico y es bastante llamativa. También yo no sé a qué echarle el ojo, ¿eh? Veo que también por allí prepararon unos platillos que se ven bastante ricos. ¿Estos qué son, perdón? Es apapacho de pastor y estos los nombramos aportes de pastor, son en tortilla grande. Se ven bastante, bastante ricos, ¿eh? Créanme que esto desvía por completo mi atención del molcajete que están haciendo para el reto, ¿eh? Aquí preparan muchos alimentos al mismo tiempo, obviamente, para atender a todas las personas. Pero créanme que es un deleite para mí ver todos estos platillos que están preparando. Y por supuesto, al mismo tiempo ver cómo cocen esta carne que va a ser parte del molcajete que voy a comer, ¿no? Vean nada más, qué chulada. Ya están cortando la carne. La verdad es que se ve muy suavecita. Esto se agradece bastante. También no se ve seca porque en algunos retos a mí me cuesta eso, ¿no? Cuando la carne está un poquito seca. Pero se ve que tiene un buen grado de jugosidad. Y vean amigos, ahí ya tienen calientito el molcajete, como debe ser. Obviamente para guardar calor. Así que van a comenzar a montarlo. Vean con qué facilidad lo sacó. Viene bien, bien caliente. Obviamente para que guarde el calor de la carne. Como que suelta un olorcito más rico, ¿no? De la rachera. Sí, suelta un olor muy rico. La rachera y aparte en conjunto con el molcajete caliente huele así bien rico como adobado. Y vean, ahí van a empezar a colonar con los camarocitos. La verdad es que como tal nunca me había aventado a hacer un reto de un molcajete. A excepción de esa vez que fui a los tacos de pescado. Pero un molcajete de carnitas de atún. En este caso estamos hablando de un molcajete más grande todavía. Y por supuesto que se ve bastante delicioso, ¿eh? Y miren, algo que nos mencionaron son las cebollitas. Y algo que yo no recuerdo que nos hayan mencionado, pero que también son parte del reto allí. Es que tienen unos chilitos allí toreados. Se ven bastante, bastante ricos. Espero que no piquen mucho. Si no, se va a complicar más. Ya están decorando allí con las cebollitas. Los dos chilitos, por supuesto. Esto también no sabía que era parte del reto. Pero también se le pone un poquito de longaniza. Supongo que para darle un saborcito más rico. Y miren amigos, algo que nos acaban de decir. Es que este molcajete, además, todavía va acompañado con un chicharrón de quesito, ¿eh? Miren, se ve bastante rico. Pero es algo que también no tenía idea de que fuera parte del reto. ¿Qué queso es ese, amigo? Es queso guasaca. Y queso panela, ¿no? Miren, pues la verdad, esto suena bastante rico. Ustedes saben que sí soy muy fan del queso. Aunque en un reto de comida sí hostiga un poquito, ¿no? Pero pues también además tenemos el quesito que es la costra. Y que va a ser una combinación perfecta para acompañar este molcajete. Y coronamos con la longaniza. Y bueno amigos, así tenemos listo nuestro molcajete. Junto con la costrita de queso. Que se ve bastante, bastante rica. Se ve muy llamativo este molcajete. Y por supuesto, hay que agradecer al chef. Muchas gracias por permitirnos ver cómo prepara este molcajete. Y por supuesto, por hacerlo, ¿no? Sí, de nada. Cuando gusten, aquí estamos. Muchísimas gracias. Y bueno amigos, ahora solamente hay que pedir que nos pasen este molcajete. Quisiera alzarlo, mostrarlo a ustedes un poquito más de cerca. Pero me voy a quemar. Está calientísimo ese molcajete. Así que vamos a pasar a una mesa. Y vamos a empezar con este reto. Listo amigos. Ya tengo aquí conmigo el reto extremo del molcajete. Como pueden ver allí y como se los mostré en la preparación. Tenemos aquí adornado con muchos camarones. Que lucen bastante deliciosos. Y también algo que se agradece. En lo personal me gustan mucho los platillos. El quesito, ¿no? En este caso no solamente tenemos el queso Oaxaca. Que es derretido. También queso panel asado. Esto es un plus. Que en lo personal me llama mucho la atención. Y algo que no me esperaba para nada. Son estos chilitos. Esto va a ser el toque picoso. La verdad es que creo que le va muy bien a este molcajete. Junto con la rachera, ¿no? Que es uno de mis cortes favoritos. Todo esto suena bastante rico. Pero recordemos que no es lo único que tenemos que comer en este reto. Tenemos aquí la costra de queso Oaxaca. Vamos a ver ahorita qué tal está. Y por supuesto como pueden ver allí. Una porción de frijoles charros. Que use bastante bien, ¿eh? Esto no es lo difícil tampoco del reto. Yo les había dicho que en lo personal. Pienso que lo más difícil son los líquidos. Tenemos aquí dos litros de bebida. En este caso mi agua de Jamaica. Y mi refresco sin azúcar que pedí. Esto es lo que sí creo que va a presentar una dificultad a la hora de hacer ese reto. Y todo esto lo podemos acompañar con esas tortillitas, ¿no? Aquí nos trajeron unas tortillitas. Que hay que mencionar algo. Son hechas a mano. Esto se agradece mucho. Es un plus, ¿eh? Les da un sabor completamente distinto a las comidas. Y además agradece bastante, ¿no? En este caso tenemos aquí las tortillitas ya listas. Calientitas además. Así que, bueno amigos. Yo no sé cómo voy a hacer para acabar con toda esta comida. Es mucho la verdad. Pero se va a hacer el intento, ¿no? Ser el primero en acabar con este reto estaría bastante genial. Así que vamos a pasar a poner un cronómetro. Y ver qué nos va con este reto. Listo amigos. Yo no sé cómo voy a acabar con esto en solamente 30 minutos. Pero se va a hacer el máximo esfuerzo. Así que solamente resta que venga mi amigo Dani. Que viene como siempre en los retos de comida conmigo. Así es. Vamos a dar inicio a este reto. La verdad yo pensé que iba a ser algo más leve. Un molcajetito. Dije, poquita carne. No sé, algo leve. Pero ya viéndolo así. Y en serio, en persona sí se ve mórbido. Mórbido el asunto. Podemos entender por qué no han acabado con este reto, ¿no? Sí, yo creo que podemos entender fácilmente por qué no acaban con este reto. Pues yo te deseo mucha suerte, amigo. Porque sí lo veo complicado, la verdad. Pero muy rico. Se ve demasiado rico. Y pues dale, amigo. Claro que sí. Ahorita que yo acabe con este. Bueno, si es que logro acabar. Ya te pides un molcajetito de tu vas. Así es, amigo. Pues solamente acuérdate que tienes 30 minutos para acabar con este reto. Y pues yo te he hecho la mejor de la suerte. Pues cuando tú me digas, comenzamos con el reto, ¿va? Conteo regresivo en 3, 2, 1, tiempo. Venga. ¿Dónde comenzar? No sé. Camarones. Muy ricos. Vamos a comenzar haciéndonos un taco, ¿no? Es que la verdad yo no sé por dónde comenzar. Esto está muy complicado. Vamos a agarrar también la harachera. Y quesito, ¿no? Además está caliente, ¿eh? Vean qué tacazo, ¿eh? Está caliente. El tránsito está muy bien. Nuevamente, desayunando de noche. Está muy caliente, ¿eh? Guarda mucho calor. Vean qué tacazo se pueden hacer. Es mucha carne, ¿eh? ¿Qué tacote? Vean. Tienes un poco de tortilla en tu carne, bro. Hombre, esto sí es un reto muy, muy pesado. Vamos, amigo, tú puedes. Yo veo que Ale hace aparte ese chirrote que se tiene que comer. No le veo fino al moncajete, ¿eh? ¿Le da una mordida? Una mordida. ¿Sí, no? Una mordida, te da una mordida. Una mordida. Una mordida. Y Ale está justo a exterminar ese moncajete. Sí, me chile. Está bien por el calor. Yo creo que Ale no duerme esta noche. Ale, 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 Ale. ¿Otro chile? Pues me voy a dejar para el final porque si no, no voy a poder. Ya me cayó pesado, ¿eh? Mucha carne. Ya te lo acabaste, ya te lo acabaste. Ese moncajete no tiene fondo, hermano. Buenísima, bro. Ya casi te lo acabas. Que no quede de un pedazo de carne, bro. Tú puedes, tú puedes. A mí no me preocupa tanto el chicharón. Me preocupan más las bebidas. Este crunch. El Ale preparando un nuevo platillo. ¿Ya está el chichetón enchilado? Ya. A mí me voy a volver a enchilar luego. De uno a los dos. De uno a los dos. Hola. Ya casi, ya casi. Igual debo aclarar que no fue mi gusto acabar todas las tortillas, pero también eran parte del reto. Nos ponen 12 tortillas. También tenemos que acabarlas. Y como pueden ver, yo ya me acabé las 12. Entonces ya. Solamente nos queda esto y las bebidas. Como me siento, ya me siento lleno. Buena, bro. Buenísima. Buena. Primer litro terminado. Buena. Buena. Muchas gracias Saben, yo si esperaba que fuera un reto difícil Pero no tanto La verdad es que si se me complicó mucho Sobre todo por el líquido En algún momento pensé que no me iba a acabar esto Creo que aumenté ya mi capacidad con los líquidos Para los retos de comida Porque la última vez si que casi me hacían perder un reto En este caso pues si logré acabarlo Y hablando del molcajete Creo que si está casi interminable Para una persona al menos Es un reto muy difícil Yo no le veía fin Solamente sabía que estaba comiendo taco y taco y taco Y no le encontraba fin Además estaba muy muy caliente Y pues el error que cometí yo Fue haber comido chile durante el reto Porque si me di la enchilada de mi vida Por el calor y el picante Bueno obviamente no la enchilada de mi vida Porque eso fue con el agua chile Pero bueno si la pasé muy mal en esta reto Puedo decirles que este si entra en el top De los retos más difíciles que he hecho La verdad quizá por el tema de la carne Por tantos camarones Las tortillas que pues fueron 12 tortillas Pero pues no le encontraba fin a esto Entonces puedo decir que es un reto bastante difícil Pero se logró Aprovechito Muchas gracias Lo prometí en deuda Entonces como lograste el reto Son mil pesos de premio Muchas gracias Muchas felicidades Gracias, gracias Espero que te haya gustado Estuvo muy rico pero estuvo pesado Yo creo que si está muy difícil Que una persona se lo acabe Bueno alguien que esté loco como yo Pues si se lo puede acabar Es apto para locos solamente Pero muchísimas gracias a usted Por dejarme hacer el reto Gracias, gracias Y bueno para que vean que si cumplen Aquí tenemos el sobrecito Con el dinero en efectivo Vean, mil pesos en efectivo Por acabar con este reto Y además me voy con la satisfacción De ser el primero en acabar con este reto Pero bueno amigos Ustedes saben que yo ya Después de un reto de comida Y más como este Ya no tengo ganas de probar nada Fue mucha carne No sé si voy a poderlo a mí Pero bueno Saben que el buen Dani viene conmigo Y vi que se le antojó bastante Este molcajete Cuando estaba ayudándome a grabar Así que vamos a ver Si se pide algo del menú Unos taquitos Un molcajete Y pues que nos dé también Su punto de vista Así que vamos a ver que se pide Y pues vamos a mostrarlo Vamos para allá amigos Bien amigos Ya se encuentra aquí el buen Dani Ahora él se eligió algo para comer Ya tenía mucha hambre Pero bueno No eligió un molcajete Eligió un taco mar y tierra Que es arrachera con camarón Y quesito Y por supuesto Una hamburguesa morro Que lleva carne de res Tocino Piñita Y por supuesto Unos camarones Pero eso no es todo lo que lleva Aquí le van a agregar Tantito queso derretido Tantito Tantito nada más Vean Lo cortan con un montón de quesito Se ve bastante Bastante rico Y esto es lo que se va a comer El buen Dani ¿Cómo lo ves Dani? Hermano yo quedo sorprendido Con todo este queso que le echaron Y pues bueno No dejamos atrás A mi taco mar y tierra Que nos comentó la chica Que nos atendió Que este taco mar y tierra Es algo similar O parecido A lo que tú te comiste Amigo Ese molcajetito Si miren Si miren como pueden ver Allí tiene su taquito Su hamburguesa Y por supuesto Su orden de papas Que es parte de la hamburguesa La verdad es que todo esto Suena bastante bien Y huele muy rico A mi la verdad No se me antoja para nada Pero yo creo que Tú deberías comenzar Con el taco Dani Vi que a ti se te antojó Mucho el molcajete Y es lo más parecido Al molcajete Así que pues Yo te dejo a tu elección Pero te recomiendo el taco Vamos a hacerte caso amigo Y pues vamos a probarlo Pero prepararlo bien Vamos a echarle un poquito De limoncito Y pues no pueden fallar Esa salsita roja Ese chile se ve que Si lo tatemaron Así bien rico Pues vamos a probarlo A ver que tal sabe Así que dale una buena Mordidota Dani Ahí está Si se ve que si tenía Hambre Cabe destacar Que dentro de este taco A pesar de que tiene Bastante queso No se distingue mucho Y yo creo que Eso es lo que le ayuda A dar buen sabor A la rachera Que aparte suelta Un jugo particular Siempre la rachera Que sabe delicioso Y los camarones Es otro rollo Como que te saca de onda Pero pues combinado La rachera Con el camarón Amigos Créanme No les miento Vénganlo a probar Es la mejor combinación Que pueden probar Mar y tierra La rachera Y un poco de camarón La verdad es que si Funciona muy bien Yo no lo hubiera creído así Dejando de lado el queso Que si le da un buen sabor Pero créanme Que predomina más El sabor de la carne La verdad es que Creo que vale mucho la pena Recordemos que No es tan barato Comer mariscos En este caso Por ejemplo Estos saquitos Tienen un costo De 55 pesos Pero créanme Que por el sabor Vale mucho mucho la pena Pero ahora sí Creo que es momento De que pases con la hamburguesa Que además Se agradece mucho El hecho de que le hayan puesto Quesito derretido Como pudieron ver al principio ¿No amigo? Yo creo que El plus siempre En una comida Es ese quesito derretido Gratinado Y pues bueno Vamos a probar Esta hamburguesa Igual Lleva carne Pues de hamburguesa Tocino El camarón Y esta costrita Bueno No es una costrita Es un tremendo pedazo De queso Y pues Para darle una buena mordida Y esta hamburguesa amigos Tiene un costo De 220 pesos Junto con esta orden De papas Que Dani me dio a probar una Y estaba muy rica Es papa natural Así que Dale una mordidota A esa hamburguesa amigo Vean eh No hombre Se ve que si tenía hambre ¿Qué tal? ¿Si te gustó? Me gustó muchísimo el taco Pero hermano Esta hamburguesa Está pasadísima de lanza El pan Que utilizan Dentro de esta hamburguesa Está muy sabroso La verdad Ve esta carne O sea Que preciosura la verdad Es una de las hamburguesas Más ricas De mar y tierra Que probado Y pues bueno No vamos a dejar atrás A nuestras papitas Que la verdad Se ven bien frititas Y pues vamos a probarlas Vean eh Y en lo personal Yo ya me había comido una papa Me gustó mucho Que ocupaban papas naturales Aunque creo que les faltó Un poquito de sal ¿No? Un poquito de sal Le faltó Dentro de lo que cabe Como fríen esta papa Sabe muy bien Porque durito por fuera Y por dentro Bien suavecito Yo creo que esas son las papas Ideales para comer En una hamburguesa Y bueno Pues no puede faltar Aquí el pizza En serio amigo Yo tomo solamente cerveza Pero en esta ocasión Solo en esta ocasión Hay una excepción Acaban de ofrecer Un escarito Ese que tiene amigo La verdad es que Vi que le estaban ofreciendo este Y pues Dani le puso ojitos Como de que si quería Así que pues platícanos ¿Qué te pediste? Pues amigo Me lo ofrecieron Y yo no soy Mala persona Yo soy educado Y como decirle que no Entonces yo Con gusto lo acepté Y pues vamos a probar Este mezcal De la casa Y pues a ver Que tal sabe ¿No? Solo esperemos Que no se le suba tanto Así que con cuidado Dani Sabe muy bueno Pero para los que no sepan En este caso Dani casi no es fan De las bebidas alcohólicas Si lo ven Pero a él Le gusta mucho la cerveza Cualquier otra bebida Como que no le llama la atención Exacto amigo Como tú lo dices Cabe destacar Que hoy hay una excepción Y es con el mezcal La verdad Este concentrado de Jamaica Y aparte Este mezcal de la casa Hace que este mezcal Tenga como un sabor Así ahumadito Y te dan ganas De tomar y tomar Y tomar Pero amigos Yo les recomiendo Que nada más Se tomen un cantarito De esto porque el mezcal De esto porque el mezcal Es peligroso Y aparte no sabe Y saben que cuando no sabe Es peligroso Porque ya cuando te pasa Este es mejor Una chelita Ya ven El buen Dani No puede faltar Su cervecita Que se estuvo tomando Mientras estábamos grabando Pero bueno amigo Yo voy a dejar Que sigas disfrutando Tus alimentos A mi me interesa Más que comas Se nota que tenías Mucho hambre Y pues mientras disfruta También tu cervecita Provechito amigo Gracias Y bueno amigos Ya después de ese reto Tan extremo Yo les he dicho Que pese a que los retos Son muy pesados Siempre hay espacio Para el postre Justo al ladito Del negocio de los molcajetes Tenemos aquí Marquesitas Que es un negocio Que nos ofrece Estos postres Que bueno En lo personal Yo considero postres Porque también podemos Encontrar salados Y dulces En este caso Yo me pedí Uno de Nutella Con nuez Nos dicen que esto Esto me va a sentar Muy bien Después de este reto Tan pesado Yo nunca había probado Marquesita Pero están muy muy ricas Me recuerda A un chocolate Que yo probaba De niño Que jamás he vuelto A probar Está como un hipopótamo Con galleta Y chocolate Está muy rico Me trajo recuerdos De mi infancia Y se agradece mucho La verdad es que Así de la nada Nos dijeron a Dani Que nos ofrecieron Una marquesita Un buen postrecito Después de este reto Tan pesado Igual si tienen la oportunidad De venir aquí A echarse una marquesita Pues después de su Molcajete O cualquier otra cosa Que se pidan Pues vengan a probarlas Se las recomiendo mucho Bueno amigos Este fue un reto Bastante difícil Pero aquí hay que agradecer Por la atención Que nos dieron Gracias por Dejarnos hacer el reto Déjame decirte Que me gustó mucho El concepto que tienen Sobre todo Porque nunca había visto Un restaurante Que especializara En vender molcajetes Y puedo decir Que están muy ricos Pero si tú me permites Mira tengo aquí un sticker Esta es una recomendación Que yo dejo ¿La puedo poner? Adelante Para que tengan también Una referencia Si vienen acá Ajá También un bonito recuerdo Vamos a pegarlo acá Por si ustedes vienen por aquí Y se coman un rico molcajete Pero por supuesto También para eso ¿Nos podrías compartir La dirección de tu establecimiento Por favor? Tenemos dos sucursales Una en Colonia del Valle Y otra en Colonia Narvarte En Diagonal San Antonio 1320 Y en Colonia del Valle Sobre San Francisco 1558 ¿Y en qué horarios abren? De lunes a sábado A partir de la 1 de la tarde Hasta las 9 y media de la noche Y los domingos De 1 de la tarde A las 7 y media de la noche Pues nuevamente Muchísimas gracias Y pues qué rica comida tienen Y bueno amigos Yo les recuerdo Que si ustedes quieren conocer Más lugares de comida Como este Los invito a seguirme A mi Instagram Que les voy a dejar aquí abajito Donde publico fotos De los lugares a donde voy Direcciones y horarios Asimismo les recuerdo Que si ustedes conocen Otro reto de comida Así o más extremo que este Déjenlo aquí abajito En la caja de comentarios Y lo estaré intentando En un próximo video No me queda más que les tres Por acompañarnos A Dani y a mí En este reto Mandarles un fuerte abrazo Cuídense mucho Saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video